Hola, soy Flor y el futuro me aterra. Una de las preguntas más estúpidas que te hacen cuando sos chico es ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Una de mis primeras respuestas fue veterinaria, porque me gustaba cuidar y curar a mis peluches. Después quería ser arquitecta, hasta que me di cuenta que no era como los sims. También quise ser psicóloga porque me gustaba escuchar a las personas. También soñé en ser una super cantante famosa y estaba muy segura de que iba a ser diseñadora gráfica. Hasta que unos meses, literalmente unos meses, antes de inscribirme en la universidad, me di cuenta que realmente quería estudiar cine. Decidir qué querés hacer con el resto de tu vida, recién habiendo terminado la secundaria, es muy complicado. Porque un día te tienen que firmar tus papás una notita para salir del colegio antes y al otro se supone que tenés que saber cómo manejarte con la vida y cómo ir a pagar el gas o la electricidad al banco. En mis últimos años de secundaria, lo único que pensaba era salir de esa jaula. No es un pensamiento muy positivo, pero todo el mundo me decía No, porque vas a extrañar que la secundaria es muy fácil y que en la universidad te vas a querer morir y que cuando seas adulto, bla, bla, bla. Pero la verdad es que hoy en día estoy en esa etapa y no volvería ni ahí, ni un poquito lo pensaría. ¿Pero por qué? Porque estoy haciendo lo que me gusta. Entonces no me siento atrapada y puedo hacer lo que yo quiera. ¡Al fin! Claramente no tengo todas las respuestas del mundo, ni mi vida completamente organizada y planeada y resuelta. Pero sí aprendí varias cosas en el camino que las puedo compartir en pequeños consejos. Esto más que nada es para la gente que planea seguir estudiando después de la secundaria, que seamos realistas. Hoy en día es básicamente necesario porque en la secundaria no aprendes nada. Y además yo siempre creo que hay que seguir aprendiendo. Nunca hay que dejar aprender, uno nunca deja aprender. Así que... ¡Sigamos! Consejo número uno, o más bien diría regla. Es que nunca, pero nunca, dejes que otra persona te imponga lo que tenés que hacer. Sea por herencia familiar o porque tus padres quieren que estudies eso y no lo que vos querés estudiar. No. Simplemente no. Porque seguir los sueños de otra persona, las metas de otra persona, nunca te va a hacer feliz a vos. Y es tu vida. Entonces no pueden decir por vos. Y si no lo entienden, entonces vas a tener que ser fuerte y seguir adelante de cualquier forma. Porque aunque lo pienses así, nunca estás solo. Siempre vas a encontrar a alguien en el camino. Bueno. El segundo es que tu objetivo nunca sea ganar plata o ser famoso o reconocido. Sí, es verdad que hay algunas profesiones en las que teóricamente podés ganar más. Pero hoy en día el mundo laboral es muy complicado y no sabes qué es lo que puedes llegar a pasar en el camino. Yo creo que si haces algo con amor y dedicación, vas a conseguir todo lo que quieras. Y que la plata y el reconocimiento o incluso la fama van a venir como valores agregados. Tres. Los famosos tests que te dicen qué es lo que podrías estudiar o cuál es lo mejor para vos, pueden no servir. Conozco gente que le sirvió, pero por ejemplo a mí no me sirvió en absoluto. Fue una completa pérdida del tiempo. Así que no te desilusiones si no ves que no te estás llevando a ningún lado. Yo me di cuenta por mis propios medios que es lo que quería hacer y todavía me pregunto cómo no me di cuenta antes. Cuatro. Si la pregunta qué quiero hacer no se contesta fácilmente, entonces busca qué no quiero hacer. Por ejemplo, en mi caso yo sabía que no quería estar sentada en una oficina o tener un horario completamente restrictivo durante el resto de mi vida porque no puedo. Entonces ya sé que eso es lo que no quiero y voy a buscar por otro lado. Cinco. No te desesperes, pero no te duermas. Yo empecé a buscar qué es lo que iba a estudiar tres años antes de terminar la secundaria. Y fue un poquito exagerado y la verdad que no me sirvió de nada porque cambié unos meses antes de inscribirme. Yo tuve la suerte de darme cuenta a tiempo qué es lo que quería hacer, pero realmente no existe ese tiempo. Es simplemente lo que nos impone la sociedad en la que vivimos. Todos crecemos y maduramos y nos pasan distintas cosas a distintas velocidades. Por eso creo que no hay que desesperarse pensando se me acaba el tiempo y no sé qué voy a hacer porque hay tiempo. Y como dije antes, es muy loco saber qué es lo que vas a hacer con el resto de tu vida ni bien terminaste la secundaria con 17, 18 años. Es ridículo. Y si te encontrás muy estancado en esta parte, no te preocupes porque aunque no te des cuenta, estás dando pasos hacia adelante y ya sabes cosas que no querés hacer. Y eso es algo que sirve. Puede ser que te encante un trabajo, pero cuando veas todo lo que implica ya no te guste. O al revés, que veas las materias y digas esto me gusta, pero la salida laboral no. Lo cual me lleva a 7, que siempre va a haber una materia que no te guste o pienses para qué estoy estudiando esto. Pero realmente después te vas a dar cuenta que todo sirve. En realidad no ocupa lugar la información. 8. Simplemente que no hay edad para empezar a estudiar o dejar de estudiar. Siempre podés hacerlo. 9. No desperdicies tu tiempo. Yo no estoy muy de acuerdo con los años sabáticos. ¿Años sabáticos de qué? Por un lado dejar el hábito de estudiar no es bueno porque después cuesta mucho para volver a empezar. Y ese año sabático se convierte en dos, en tres, etc. Por otro lado entiendo completamente que haya gente que quiera explorar o viajar o pensar durante un tiempo antes de comprometerse a algo en específico. Pero date cuenta que un año sabático no es sentarte en la computadora y hacer nada durante todo el día. Eso simplemente es perder el tiempo. No seas idiota. 11. ¿Qué es eso? Dejar la carrera ya habiendo empezado porque te diste cuenta que no te gusta no es el fin del mundo. Seguí adelante. Y recursar materias tampoco es el fin del mundo. Simplemente esforzate un poco más. 12. No te sientas presionado por tus amigos o por tus compañeros. Sea porque todos quieren estudiar carreras super wow como reconocidas y no sé, medicina y ingeniería y no sé cuánto. Y vos querés hacer un curso de algo nomás. No te preocupes. Es así. Es tu vida. Hace lo que vos quieras. Y si es al revés. Si nadie quiere estudiar nada y vos sos el único que tiene esa iniciativa. Seguí adelante. ¿Por qué no? No te sientas presionado en ninguna forma. Y bueno, esos son todos los consejos que se me ocurren ahora. Pero no te olvides que todos somos diferentes y vivimos situaciones diferentes. Y que parece más fácil decirlo que hacerlo. Pero la vida es una sola. Por eso hay que aprovecharla y disfrutarla al máximo. Haciendo lo que te gusta o buscando esa cosa. Hay que ser positivo y saber que si lo haces con dedicación y amor vas a poder pasar todos los obstáculos que se te metan y vas a llegar muy lejos. Ahí abajo están los comentarios. Así que me encantaría saber cuál es o fue tu experiencia. Y si te sirvieron estos consejos. Chao. Suerte. ¡Hola, soy Flor! ¡Woo!